Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor y como ven en el título del video, pues sí, me voy a tirar de parapente Ayer solo arreglé las maletas y me vine aquí a San Cristo, que es donde me voy a ir a lanzar Hoy en la mañana fui a Dr. Sonrisa, que es la fundación que les hablé Y ahorita vamos a comer sushi, fuimos sushi a domicilio y pues ya, más nada, eso es todo lo que voy a hacer hoy No sé si me voy a quedar aquí en esta casa o si me voy a ir a la casa de mi tía Porque mañana en la mañana, temprano, tengo que estar allá a donde hacer el parapente ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya estamos aquí, y es bastante alto, no sé qué altura tendrá esto Hay nervios, sí hay miedo también un poquito, pero normal Todo está en no mirar hacia abajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!